¿Qué pasa con el concepto de las personas de otras planetas como hombres verdes? ¿Son verdes, desde lo que sabes? ¿Son todos los mismos? Sin embargo, no son tan benevolentes. Un maldito alien. What's good, what's good? Vemos aquí a la 51 aquí con Jimmy diciendo la verdad del boxeo para todos aquellos que sois parte de Goldenera. Otro día más flotando en el universo. Danos ese like, suscríbete aquí y también visita nuestra página web goldeneraboxing.com donde vais a aprender más noticias y también déjanos un comentario abajo ahí para saber lo que tú opinas. All right, vamos con este tópico. Rápidamente quería hacer un vídeo, pero no tenía el tiempo, eso lo voy a hacer ahora. Obviamente no hablo mucho del boxeo español, no es un tipo de boxeo que me interese mucho, la verdad. Pero sí quiero hablar sobre esta situación de Kiko Martínez, ya que ayer, bueno, perdió con Reiya Abe, el japonés. Y la pelea, en mi opinión, creo que simplemente no era porque Kiko no intentó pelear o hacer un cierto tipo de pelea, simplemente porque el otro chico se estaba moviendo bien y estaba moviéndose tanto que eso alguna vez impedía que Kiko contragolpease. Yo, so, japonés tenía más extensión, tenía más brazo, so, tenía simplemente el número por estilo de boxeo que tiene. You know, nada, nada malo. Y honestamente, no, esa no es la razón. La pelea de hoy, o la pelea de ayer, por la que Kiko Martínez se debería retirar. Tiene 37 años el hombre y no puede durar un poco más en el boxeo, pero también tiene que ver dónde es donde él quiere llegar, right? So, ahí no se pone un poco difícil y yo personalmente creo que ya tiene ya sus guerras, ya ha hecho lo que tenía que hacer, tiene ya 13 o 12 derrotas, no me acuerdo bien, que, you know, son bastantes, pero ha peleado con casi todo lo que está en su división. O sea, el chico es un pitbull, raramente hoy en día se, you know, puedo llamar a muchos boxeadores un pitbull, la mayoría son caniches, porque, you know, están evitando otros boxeadores, pero él, you know, tuvo su progresión en el boxeo y hizo lo que pudo, ¿no? Se enfrentó contra voces como Cal Frampton, Scott Quigg, Josh Warrington, donde tuvo unas cuantas peleas controversiales con esa, pidió contra Gabe Russell Jr., pidió contra Leo Santa Cruz, you know, luego después de eso se enfrentó contra quién? Contra Kit Gallagher, al que ganó. So, you know, ha tenido sus buenas peleas y sus malas peleas, pero yo creo que él va a ser muy difícil que sea campeón del mundo otra vez. It's going to be very difficult. Y algunas veces tienes que pensar si tu salud merece la pena intentar llegar ahí otra vez, right? En esa división hay, especialmente a nivel de élite como campeones, hay boxeadores muy peligrosos, tienes a Alberto López, tienes a boxeadores como Mauricio Lara, tienes a boxeadores como Ruiz Ramírez, tienes a Rey Vargas y tienes a otros boxeadores que están viendo también como Brandon Figueroa y en mi opinión todos esos boxeadores le van a dar muchos problemas a Kiko Martínez. So, va a ser muy difícil que consiga un título mundial, especialmente con su edad. So, yo creo que debería considerar ya el salirse y retirarse del boxeo porque, you know, llega un punto donde no puedes mejorar ya, like, llega un punto donde ya simplemente no puedes mejorar más, simplemente tienes que, te vas a quedar donde estás, right? So, creo que es una mejor opción que ya se retire, dio lo que tuvo que dar, enfrentó contra lo mejor, no se le puede quitar nada, porque muchos boxeadores, honestamente hoy en día no hacen eso, por lo menos vamos a decirlo, lo más peligroso en la división se enfrentó, nunca hubo ningún campeón disputado en esa división, no podemos decir que hubo un mejor, right? Solo el campeón disputado es el mejor, pero sí se puede decir que intentó hacer lo que pudo, right? Y algunas personas estaban intentando decirme, me enseñaron una pelea con Jordan Gill, un boxeador así que era británico, o algo así, se enfrentó para el título europeo, pero he dicho, como siempre digo, una cosa es el título europeo, otra cosa es cuando ya estás en competición internacional y mundial, las cosas cambian, los británicos, you know, puede que sean buenos en Europa, pero el resto del mundo puede que sean mediocres, que es lo que suele pasar con ellos, y simplemente porque haya vencido a este boxeador Jordan Judo, como se llame, no significa nada, lo único que significa es que venció a un británico, pero la competición mundial y lo demás es diferente, son japonés este, obviamente estaba mucho mejor preparado, sabía lo que está haciendo, y vino con un plan de boxeo, y lo ganó a decisión unánime, y no sin muchos problemas, os digo la verdad. So, creo que en este punto, Kiko ya debería considerar retirarse, le hemos tenido aquí en este programa varias veces, he sido un poco crítico con algunas cosas de Kiko, especialmente en ciertas peleas, pero no hay ninguna duda que el boxeador es un pitbull, y yo simplemente creo que ya es hora de empaquetar las maletas, y probablemente ya trabajar en otra función del boxeo, si le gusta o hacer algo diferente, pero va a ser muy difícil que adquiera un título mundial, especialmente con alguno de los boxeadores que están ahí ahora mismo, es muy difícil, mis dos libros para esto, danos un like, seros vuestro amor a Goldenera, y también visitad nuestra página goldeneraboxing.com, para todos aquellos que sois aficionados de boxeo de verdad, Luzes Cruises, como dices en Nuevo México, y os veo hasta la siguiente, de Vs Baby.